Buenas tardes compañeros diputados y diputadas, voy a tomar un poco del tiempo para por supuesto referirme cortamente a una alusión, diría un ataque personal que hicieran la semana pasada de mi persona, otra exposición sin fundamento como la que ha acostumbrado a ser Villalta Flores Estrada. Hace unos días por eso el diputado Ram Rodríguez le bajó los pantalones, le dio dos fajazos y ayer el diputado Víquez le metió una petateada que no ha contestado por sus constantes mentiras y alusiones a personas denigrando a diestra y siniestra sin fundamentar con documentos sus acusaciones calumniosas. Bueno, en mi ausencia se me difama y en Guanacaste acostumbramos a que no permitimos que a la zumba marumba nos ensucien y aquí vengo a defenderme viéndolo a la cara. Habla de títulos reales diputado, aquí el único que se ufana de tener títulos reales en sus apellidos es usted de Villalta Flores y Estrada que dice traer de la madre patria y realescos. Pero por esa travesía, pero por esa travesía por el océano, su ancestro en una ola grande, fuerte, que lo hizo naufragar, perdió el honor, la ética y la caballerosidad. No se habla de una dama si no está presente por razones de salud. Desde 1865 que existe el registro público de la propiedad en este país, las propiedades se busca el origen de ellos en ese registro. Ahí hay seguridad registral. Y si quiere averiguar algo más, vaya a ver el proceso que hizo un juez y si no le gusta que si hace 100 años hiciera así, vaya a saquenlos del cementerio a los que los hicieron, les reclama y los demanda si quiere. Pero no venga a hablar de mí o mi familia que lo que hizo fue comprar amparada a la seguridad registral de este país. Me parece que lo que le molesta, diputado, es que todavía existen familias guanacastecas que todavía tenemos fincas en la costa, porque por lo visto es lo que le está molestando. Usted también sabe que quien defiende la usurpación en la zona marítima terrestre de Costa Rica es la Procuraduría General de la República y no hay que presupuestarle plata para que lo haga. Pero si quiere meter 15 millones, yo creo que mejor busque unos ceros más, porque si tiene que entrar a una propiedad privada, va a tener que expropiarla, señor diputado. Usted lo que quiere es gastar los recursos municipales de Liberia, porque no le cuestan ni le interesa cuidarlos. Cosa que sí hacen los regidores responsables de ese consejo. Y si quieren hacer algo más, mejor busque la plata para ver cómo entra una posible expropiación. Por otra parte, y con pesar, me voy a referir a las palabras de doña Rita. Yo creía que aquí en este plenario, entre compañeras diputadas mujeres, manejábamos un código de ética que parece que usted solo lo usa a su favor, pero no aprendió la lección de clase. Creía que asuntos personales de familia y de salud, entre damas, nos respaldábamos. Como lo hicimos con usted, señora diputada, cuando hace unos meses don Oscar López se refirió a usted, no en muy buenos términos ni decentes, e incluso lo sacó la prensa. Pero aquí le respetamos y no mencionamos el tema. Pero usted sí me arremete y opina sobre mi salud y sus causas. Es más, dice que fui agobiada por meterme en asuntos de Liberia. Y permítame decirle, sí me meto en las cosas de Liberia, las irregularidades que pasan allá, porque fue el pueblo de Liberia que me eligió, al que represento, donde vivo y defiendo. También le aclaro que la Municipalidad de Liberia, doña Rita, la ganó Liberación Nacional, no el pase. Y sí, voy a defender de las ocurrencias e irresponsabilidades del señor alcalde que tiene el pase y que usted defiende. Y ojalá suman con responsabilidad los actos que desde hace días él viene haciendo. Por ejemplo, no presupuesta los cumplimientos de las órdenes que manda la Sala Constitucional y las órdenes sanitarias. Sobre todo que ya están llegando las restituciones de los 27 que echó y ya hay 12 que hay que pagarles el regreso. Bueno, lo último que le quiero decir son varias cositas. Pero además se sube el salario de 1.600.000 a 2 millones y pico. Siendo maestro pensionado, se declara tener una dedicación, ¿cómo se llama? Exclusiva. Y es maestro pensionado. Bueno, tiene varias acusaciones en la Contraloría, tiene una en el Tribunal Supremo de Elecciones que creo que les informé en su momento, que recibió recursos y en esta cosa que andan averiguando lo que pasa con la plata, el pase, no recortó los recursos y ahí tienen una cuenta pendiente. Y ojalá, doña Rita, que usted, como tesorera de ese partido, ponga un poquito de orden, que ahí hay un problemita. Aquí también le traigo una carta. Diputada, ha vencido su tiempo. Tiene la palabra la diputada... ¡Gracias! Gracias por ver el video